Bueno viste, enhorabuena por la victoria, ya tocaba ganar, un triunfo de más que hace que el equipo se meta en playoff, que era un objetivo de hacer ya varias jornadas, ¿no? Sí, la verdad no venía muy bien después de cuatro empates, es verdad que esos cuatro empates mínimo dos victorias de los cuatro que hemos sido superiores, pero el equipo ha salido mejor que el otro día, nos hemos adelantado y bueno, el Sevilla ha cambiado un poco tácticamente la salida y nos ha costado un poquito, no es que metamos el equipo atrás sino que también el equipo rival también juega, pero la verdad que ya hemos dado 11 partidos sin perder, que el equipo está creciendo, después de cuatro empates pues entran las dudas porque al final son futbolistas, bueno, en el fútbol profesional, te entran dudas cuando el resultado no llegan y cuando hacen muchas cosas para ganar y muy contento porque mi cuerpo técnico me ha dado una idea para ese cambio táctico de la segunda parte y creo que hemos acertado bastante y la verdad que es muy contento y después una parte lástima que acabe el partido como acaba porque creo que el resultado tiene que haber sido mucho más amplio, la gente decía que en la segunda parte el equipo llegaba muy cansado, que era otro equipo y no sé cuántas ocasiones y situaciones hemos tenido, no sé, el equipo de Ilian en el minuto 93 corriendo como un animal, Martínez, ya lo sabéis, pero el fútbol, al final el fútbol es muy importante en la cabeza, nosotros los resultados te dan mucho coraje porque trabajan bien ellos y no logran esas victorias que suman de 3 en 3 y eso es importante, pero estoy muy contento, muy orgulloso de mi equipo porque ha salido hace una parte con, con esa intención de ganar, no es fácil, al final vamos ganando 1-0 y algún pase hacia atrás o con una pérdida se escucha el rumrum y son chicos jóvenes y debemos de apoyarle hasta el pitido final. Hablamos de ese cambio táctico, has apostado por Tete primero arriba y luego lo cambiaste a la banda. Sí, 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 hemos empezado un 4-2-3-1 presionando, como casi siempre presionamos y bueno, el Sevilla, su lateral no nos fijaba a Pepe muy atrás, a Pepe no nos necesitamos tan atrás y bueno, cambiamos un 4-3-3, metimos Tete a la izquierda con Carri por dentro y Pepe y Martínez, Javi Díez y Ilian, otra línea de 3 detrás. Y ahí hemos mejorado mucho, hemos robado mucho, hemos estado más cerca, al final es un buen equipo, yo tenía mucho miedo hoy porque es muy buen equipo, es un equipo que suben y bajan mucho y no sabes qué equipo te van a encontrar de jugadores, pero yo estoy muy contento, ya hemos 11 partidos sin perder, que no es fácil en esta categoría, lástima el gol de ellos, ahí sí que tenemos que mejorar, es fútbol, pero que te meta un filián el balón parado, ganando 1-0, pues te da coraje, dicen que el sol está dando, que está dando muy fuerte y casi nadie ve el balón. Pero bueno, seguiremos, no hemos hecho nada, por suerte hemos hecho un play-off, creo que el Puyullo ha perdido y siempre motiva, encima la victoria que nos hacía falta después de un mes, no hemos logrado un play-off y nada, a descansar y a partir de mañana tenemos otra guerra el domingo en La Palma. El equipo no está en su mejor momento con balón, creo que esas dudas de los resultados se nos notan, no estamos mejor, pero bueno, hemos sacado corazón, hemos sacado entrega hoy, hemos sacado garra, ganas y nada, un orgullo que el minuto 90 y seguimos atacando, seguimos atacando y seguimos la gente hacia adelante, que yo me veo loco, me veo loco porque creo que podríamos haber hecho otras situaciones mejores, pero esto es fútbol, así que de la enabuena a los chicos, queda mucha jornada, por suerte, y nada, a descansar y a partir de mañana preparar La Palma, que es un rival difícil, aquí cuando hablamos 4-1, la gente decía que era un rival no de los mejores y a mí me gustó La Palma, nos traímos a Teté y ellos han seguido creciendo y han ganado unos 3 hoy en el campo de Urbujuyo, que Urbujuyo habrá perdido pocos partidos en su campo. ¿El punto negativo del partido por ponerle a alguno el fallo de Che y el penalti, lo que necesita el gol? Sí, necesita el gol, nosotros le sacaremos rendimiento, él suma siempre, él siempre entrena bien y Che es lo nuestro y bueno, yo lo dejo tranquilo, está triste hoy, mañana lo cogeré o el miércoles que descanse y a partir de miércoles a sumar, esto es fútbol, cualquiera puede fallar, un penalti, lástima que acaba sin al final porque ese penalti provoca alguna jugada de ellos y mira, si hubiera pasado una tragedia con la cara tonto que no íbamos, pero es fútbol, es fútbol y es que va a querer, pues meterla, ¿no? Así que nada, a apoyarlo, ha salido, me ha gustado mucho el banquillo de hoy, todos los que han salido han sumado, han salido jugar partidos y eso es muy importante para nosotros, así que seguimos, que haya más competencias y esperemos seguir creciendo como estamos haciéndolo. Hablabas de la derrota del Bolluyo, la categoría está súper apretada porque ahora el Córdoba y vosotros son los que están más arriba, el Bolluyo se queda más abajo, el empata en Ceuta, bueno, el Tierra de Cera que gana en Antena. Sí, los números que están haciendo el Ciudad de Lucena, bueno, eso es muy difícil en el fútbol y estarán trabajando bien, al final nadie es galanada y cuando uno trabaja bien y la fortuna muchas veces también la habrán tenido, pues están muy positivos y eso es importante. Nosotros desde que empezamos no hemos tenido esa tranquilidad ni una semana, esa positividad ni esa pequeña suerte en algún partido, al revés, siempre nos ha costado mucho ganar partidos y hacer buenos partidos, pero bueno, es lo que tenemos. Yo estoy concienciado que vamos a luchar hasta el final, que vamos a llegar a muchos equipos muy, 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 muy justos del punto y nada, con mucha confianza de que seamos nosotros uno de esos equipos que jueguen en el playoff. Me ha encantado, ya me gustó, no sé si vino el viernes a entrenar o el sábado, no sé cuáles, el sábado fue su primer día, el viernes, el viernes, pero el viernes no hicimos mucho, ya me gustó, me gustó, lo conocíamos, pero así en directo me gustó. A parte de vivir el fútbol, ¿sabes? Nos faltaba un poquito, no es muy mayor, pero nos faltaba esa pillería en el campo y la tiene, y ha salido, ha provocado falta, ha provocado velocidad, creo que nos va a dar, estamos muy contentos. Es verdad que cuando viene un jugador nuevo a un club nuevo, las primeras sensaciones siempre son buenas por esa motivación que trae, pero me ha gustado, estamos muy contentos. A ver si somos capaces de darle continuidad a todo y competencia, lo he dicho hoy, hoy no ha salido para los inicios, sale TT y bueno, todo a sumar porque esto es de todo. Y así en que contento, porque ha salido Jaime otra vez, nos ha dado, muy contento. Jaime parece que lleva 300 partidos en terceros, así que muy contento por todo. Cuando ganamos es todo muy bien, pero el equipo ha hecho una segunda parte muy buena y nos vamos con la sensación muy buena de haber sufrido más de lo normal, pero somos nosotros, somos un club sufridor, un entrenador sufridor, una plantilla sufridor y esperemos sacar esto adelante como están haciendo los chicos.